Se ha puesto esta tarde pensada en mí En mis problemas para ayudarme No es necesario pero Él es así En sus oraciones siempre hay un lugar para mí Es más que una amistad, es un regalo Es más que una amistad, un brazo que no se romperá Oídos para escuchar y algunas lágrimas para llorar junto a mí Creo que no es casualidad Que nuestros caminos se hayan cruzado Le pido a Dios y sé que si Él está Nuestra amistad poco a poco crecerá Y no terminará Si Él con nosotros está Es más que una amistad, un brazo que no se romperá Oídos para escuchar y algunas lágrimas para llorar junto a mí Amigo es aquel que te ayudará Que te hará reír y también llorar Porque ya se ha hecho parte de tu corazón Es más que una amistad, un brazo que no se romperá Es más que una amistad, un brazo que no se romperá Oídos para escuchar y algunas lágrimas para llorar junto a mí Es más que una amistad, un brazo que no se romperá Oídos para escuchar y algunas lágrimas para llorar junto a mí Es más que una amistad, un brazo que no se romperá